Hola, míster, muy buenas. Muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. Encantado de saludaros y de estar aquí. ¿Cómo están siendo estos primeros días de entrenamiento, sobre todo después de pasar a la fase de grupos de 10 jugadores? Bueno, en realidad están siendo muy estimulantes. Estamos muy contentos de cómo han llegado los jugadores y de la ilusión y las ganas que están poniendo en el trabajo. Que a pesar de que es más con un contenido físico, sobre todo en las dos primeras semanas, ahora sí que es cierto que empezamos a tocar ya más el balón, pero muy contentos con su trabajo y con la disposición que tienen. Míster, ya comenzó la competición en la Bundesliga. ¿Ve la luz al final del túnel? ¿Cree que esta liga se acabará reanudando? Bueno, entiendo que sí. Yo creo que ahora mismo las circunstancias están bastante como se preveía. No está habiendo casos, ni contagios, ni ninguna incidencia que pueda impedir el desarrollo que estamos llevando. Y entiendo que sí, que se acabará terminando la competición. Pero en caso de que no se termine, míster, usted mantiene que el Barça sería justísimo. Bueno, justísimo no, porque realmente yo creo que la liga es una competición de regularidad y mientras queden jornadas y no sea matemático, yo creo que es cierto que tiene estos puntos de ventaja, pero yo preferiría terminar la liga. Y hombre, lo vamos a celebrar, pero no de la misma manera. Mister, ¿cómo valora estos primeros meses como entrador del Barça? Bueno, han sido dos meses muy positivos, entiendo yo. Desde luego, entrenar al Barça ha sido cumplir un sueño, un objetivo que uno se plantea en la vida cuando decida, cuando decida ser entrenador, y más en mi caso, que siempre he sido un seguidor de este equipo y de su manera de jugar. Y realmente han sido dos meses muy emocionantes, vividos muy intensamente. Y nada, es un periodo de conocimiento que hemos tenido. Luego ha habido este periodo otro de reflexión y de calma. Pero ha estado muy bien. Estoy muy contento de estar aquí, de los dos meses y de cómo han ido, sobre todo en el tema deportivo, las cosas. Aunque hubiera celebrado haber superado la Copa, para tener la posibilidad de ganarla. Mister, hace poco habló Leo Messi. Usted es una persona muy sincera. ¿Qué le pareció la matización de Leo sobre el tema del requerido nivel para ganar la Champions? Bueno, yo creo que es un tema que ha generado cierto debate, pero yo creo que en síntesis los dos sabemos lo que queremos decir. La realidad es que los dos estamos absolutamente convencidos de que queremos ganar la Champions y de seguro que podemos. Es verdad que siempre hay que mejorar muchas cosas, pero no cabe duda de que los dos estamos absolutamente convencidos de que el equipo tiene materia prima suficiente para ganar la Champions. ¿Luis Suárez está recuperado, Mister? No, totalmente no. Está muy bien. Está trabajando con el grupo ya. Hace prácticamente todo con los compañeros, pero se le nota que está a falta de condición y de confianza. Lleva bastante tiempo parado, ha pasado una operación, hemos estado dos meses que prácticamente no voy a decir que se le ha parado en su progreso en la recuperación, pero evidentemente yo creo que en breve, no sé si serán tres semanas, dos, cuatro, seguramente cuando empecemos a jugar lo iremos viendo. Pero todavía no hemos podido jugar ningún partido, hacer esfuerzos en grandes dimensiones, en grandes espacios. Mister, hay dos jugadores que han sufrido muchas lesiones, como son Dembélé y Untiti. ¿Los ves recuperables al 100%? Sí, claro, por supuesto que lo veo. Es cierto que hay rachas. A mí mismo me pasó cuando era joven, con 20 años, tuve una fractura de tibia de peroné, después la rodilla. Y piensas que todo se va a acabar cuando estás ahí, ¿no? Pero luego, y con los medios que hay hoy en día, seguro que en el caso de Dembélé se va a recuperar. Untiti es un problema mucho menor, que va a llevar unas semanas, pero sin duda se acabarán recuperando y aportarán al equipo lo que tienen dentro, está claro. Quería preguntarle, Mister, por dos nombres propios, Semedo y Artur. ¿Crees que se acabarán quedando en el Barça sabiendo que Artur lo dijo de todas maneras posibles? Pues si lo ha dicho él, vamos a ver. Yo, del futuro de los jugadores, realmente no tengo nada que decir, porque yo estoy muy centrado ahora en lo que tenemos por delante, en el trabajo. Yo voy a necesitar ahora a todos los jugadores porque no sabemos las circunstancias, cómo se van a ir desarrollando una vez que empiece la competición. Y realmente aún queda un montón de tiempo para que esto termine realmente. Y no puedes estar especulando permanentemente con estas cosas. Yo cuento con todos y espero que estén todos en condiciones de poder rendir al máximo en estos 11 partidos que nos quedan. Mister, usted que tiene muy buen gusto por los jugadores de toque, ¿ve la opción de Pjanic muy buena para el club, para el equipo? Yo siempre lo he dicho. Yo, todos los grandes futbolistas siempre me han gustado. Y evidentemente, como son grandes, pues todos son susceptibles de que puedan estar en equipos grandes como el Barcelona. Evidentemente, este jugador es un gran jugador, como son otras decenas de ellos que salen todos los días en la prensa. Y que realmente podría ir aquí, ¿no? Está claro. Hay un jugador, Mister, que ha tenido mucho protagonismo en estos últimos años, como es Ibarrakevich. ¿Usted cuenta con él? Yo siempre cuento con él. Mientras sean jugadores del Barça, por supuesto que cuento con él. Y ahí está. Él ha jugado, no sé ahora exactamente el número de minutos o de partidos, pero es un futbolista. Además, ahora, como no solamente a él, al resto de los jugadores, les veo que ya sé que voy a tener un problema a la hora de confeccionar el primer 11 para Mallorca. Está claro, porque están todos extraordinariamente bien, han venido con una actitud ejemplar, han venido muy bien y realmente, pues cuento con todos. Pues, ¿cómo no? Vaya faltas, Mister, le has tirado a Ter Stegen. ¿Está tranquilo sobre el tema de su renovación, de que se queda en el Barça? Por supuesto, es el mismo caso que todos. Yo, mientras estén aquí, por supuesto que vas a contar con ello. Y los grandes jugadores, pues evidentemente nunca quieres que se vayan, ¿no? Cuando están dando un rendimiento como lo están dando en este caso Marc, ¿no? La realidad es que es un grandísimo futbolista que se acomoda muy bien a nuestra manera de entender el juego y nos da muchas cosas, evidentemente. Pero los goles esos que le estaba metiendo no fueron a él. Esos de los vídeos eran a él. A él igual también se los hubiera metido, ¿eh? Al saber. Mister, hace pocos meses entrevisté a Luis Suárez y me dijo, el Barça tiene que pensar en un delantero de futuro para cuando yo no esté. ¿Ve usted a Lautaro Martínez como un delantero de futuro ideal para el Barça? Bueno, ahí todos tenemos claro que hay cuatro o cinco futbolistas, seis futbolistas que juegan en esa posición, que son extraordinarios y que cualquiera de ellos es susceptible de estar en el Barcelona. En este caso, Luis hizo referencia a este jugador, pero bueno, evidentemente es un jugador que puede estar muy bien en este equipo. Igual, como digo, que otros que puedan estar ahí a ese nivel, ¿no? Mister, ¿qué representa para ti un jugador como Arturo Vidal en este equipo? Arturo es un futbolista con unas condiciones específicas muy positivas, siempre transmite energía y positivismo, es un muchacho extraordinario en cuanto a la actitud y lo que nos aporta en otros conceptos, ¿no? Estamos muy contentos con él porque es además muy buena persona, buen chaval y muy buen compañero. Mister, usted el día de su presentación dijo, estoy encantando de entrenar a Leo Messi, ¿le encantaría entrenar a Neymar? Fuuu, esta es la misma explicación, por supuesto que me encantaría poder algún día entrenar a Neymar, faltaría más, pero como cualquier otro futbolista. Es que estamos hablando de un nivel que, bueno, yo afortunadamente ya he podido cumplir uno de los sueños de entrenar al mejor jugador del mundo, que es Leo, y esto, bueno, ya lo que venga ya veremos a ver, está claro, pero seguro que estaría encantado, ¿cómo no? Y la última, Mister, ¿qué significa para ti ganar la Champions con el FC Barcelona? Bueno, la Champions es una competición que tiene un significado especial, ¿no? Yo es verdad que le doy más importancia quizá a la Liga, ¿no? Porque creo que tiene más mérito estar tantas jornadas ahí sumando y compitiendo con un montón de equipos, ¿no? La Champions es verdad que simbólicamente es una competición que da muchísimo prestigio y que todo el mundo quiere ganar porque además Ligas, pues el Barça lleva un montón de ellas en los últimos años, ¿no? Me parece que son 8 o 9 de 11, ¿no? La Champions evidentemente es más difícil porque depende de que cada día hagas las cosas muy bien, ¿no? Cada partido, ¿no? Un momento de duda o de mala suerte quizá te puede chacar fuera, ¿no? Pero desde luego que me encantaría ganar la Champions. Sería, bueno, un sueño tremendo, ¿no? Y sobre todo, más que por mí, por la alegría que le daríamos a muchísimos seguidores del Barça, a esta ciudad, a este club, desde luego sería muy importante y muy bonito, desde luego como para meterlo en el currículum, ¿verdad? Mister, muchas, muchas, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias a vosotros. Saludos para todos.